Con el objetivo de construir puentes que impulsen el desarrollo de las organizaciones nacionales, Claro Empresa, en alianza con la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, ANIA, firman convenio de colaboración estratégica contribuyendo así al desarrollo del país y promoviendo el avance tecnológico de las empresas aliadas. El día de hoy estamos muy contentos con la firma de este acuerdo de colaboración entre la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, el Colegio Técnico de Telecomunicaciones y de la Información y Claro Nicaragua. En el marco del aniversario de la Asociación Nicaragüense de Arquitectos e Ingenieros hemos llevado a cabo la firma de este convenio que involucra colaboración técnica tanto para el colegio, la asociación como para Claro Nicaragua. Estamos seguros con este convenio que traeremos cosas muy positivas para la gremialidad de ingenieros y arquitectos así como para Nicaragua, también para nuestros clientes y proveedores. Nos complace mucho estar participando en la firma de este convenio entre nuestra asociación y la empresa NITEC Claro. Considerábamos que era de gran importancia y urgencia que las asociaciones profesionales de ingenieros y arquitectos tuviéramos este tipo de relación con las empresas comerciales que ofrecen estos servicios en el campo de la tecnología, de la información y la comunicación. Porque nuestros asociados, los estudiantes y nuevos profesionales necesitan de esta herramienta que es básica y es transversal en el conocimiento de sus profesiones. Una de las ganancias de esta alianza serán las capacitaciones que se brindan en coordinación con el Colegio de Ingenieros de Tecnologías de la Información y las comunicaciones de la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos en tema de Tecnologías de la Información, las que serán dirigidas a los emprendedores de cuarta generación del proyecto Conéctate con lo tuyo. Claro Empresa, mediante sus servicios óptimos y asesoramiento, asegurará aportar al crecimiento sostenido de las empresas y miembros aliados a la asociación, mejorando la rentabilidad y fortaleciendo los estándares de calidad en los servicios brindados a pymes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.